IT-Conecta ofrece a empresas consolidadas la posibilidad de innovar de forma abierta, es decir, innovar más allá de los límites de la propia empresa. Permite la posibilidad a la empresa de acceder a todo el IMAX de Masí desarrollado dentro de la propia UMH y a otras universidades y organismos de investigación de toda la comunidad valenciana. Desde el par que se le ayuda a la empresa a identificar y definir esos retos o necesidades de innovación que tienen en la propia empresa, se suben esos retos de innovación a la web de IT-Conecta y se difunde a todo el ecosistema innovador que tiene el parque científico de la UMH, entre grupos de investigación, estudiantes, start-up, spin-off, centros e institutos de investigación. Pues una vez que lanzan el reto, los interesados presentan sus soluciones en la web de IT-Conecta, técnicos del par que organizan reuniones online entre la empresa y el potencial solucionador y una vez que llega el vencimiento del plazo para presentar soluciones, pues la empresa ya elige la solución que más le interesa y se pasa a negociar entre ambas partes un acuerdo de colaboración. La innovación abierta tiene un gran potencial porque permite a la empresa acceder a conocimiento y tecnología desarrollado externamente por organismos especializados. Además, permite la posibilidad de explotar ese conocimiento, es decir, sacar productos y servicios innovadores al mercado. IT-Conecta, que es el programa de innovación abierta del parque científico de la UMH, es totalmente gratuito, por lo que permite a la empresa acceder a posibles soluciones a sus necesidades de innovación sin ningún tipo de coste. Por el programa han pasado empresas de muchos sectores, por ejemplo, Berjuan, que es una empresa fabricante de muñecas de Onil, que buscaba un material biodegradable o compostable para la fabricación de muñecas, y Alquibarsa, que es una empresa con la que trabajamos actualmente y que busca materiales más sostenibles para la fabricación de sus edificios modulares.